Ana Ana, tú vienes a pedirme Que yo te deje libre Que él te ama más que yo Libre te dejaré de con él Ana, antes de que te vayas Yo quiero que tú sepas Que aún te amo yo Y él te ama más Ve con él Toda mi vida he buscado un amor Que me ame como yo te amo a ti Sabes tú que cada chica que conocí Deja triste mi corazón Que supones, que supones lo que debo yo hacer Oh, 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 oh Ana Solo digo una cosa Devuélveme mi anillo Libre te dejaré de con él Toda mi vida he buscado un amor Que me ame como yo Que me ame como yo te amo a ti Sabes tú que cada chica que conocí Deja triste mi corazón Deja triste mi corazón Que supones, que supones lo que debo yo hacer Oh, 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 oh Ana Solo digo una cosa Devuélveme mi anillo Y libre te dejaré De con él De con él De con él Te puedes ir con él, sí De con él De con él